¡Banda! Y todo me dice un caballo, le paso tiempo Porque yo me fijo por donde camino Y todo ese norte a la rica no quiero dejar Ay, 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 ay Sí, 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 sí Es un regalo que yo me saqué en un fracatán Es un regalo que yo me saqué en un fracatán Miren como el que ya me tienen, gordito rellenito Mmm, suelo, suelo Miren como el que ya me tienen, gordito rellenito Anda, tuti, hoy me he conseguido una rica Hay, hay, es bonita Hay, hay, y esta esquisita Hay, hay, anda tuti, hoy me he conseguido una rica Hay, hay, es bonita Hay, 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 mmm Quiero tener un millon de dolares para comprar siempre un mambo así Como esto es un mambo re bueno ¡Banda! Y todos me dicen caballo de paso rindo Porque yo me fijo por donde camino Y todos me dicen caballo de paso rindo Porque yo me fijo por donde camino Anda tuti, me he conseguido una rica ¡Ay, ay! Es bonita ¡Ay, ay! Y es exquisita Anda, tuti, me he conseguido una rica Es bonita Ay, ay, ay Ay, con mi riquita, sí Anda, tuti, me he conseguido una rica Es bonita Y exquisita Dije careta Pero está por la maceta Venga a ver mi nueva adquisición Me lleva a China Sí, sí Y anda pa' China Sí, 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 sí Me trae un carro Sí, sí Del Japón Sí, 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 sí No te sorprenda Sí, sí Si una noche de esta Sí, 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 sí Tú ves que llego Sí, sí En una jifeta Sí, 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 sí Rica y papeleta Y rica y rica y rica Rica y rica y rica Rica, rica, rica Sí Yo quiero a mi rica Rica, 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 rica Sí Quiero tener un millón de dólares Para comprar siempre un mambo así Como este, un mambo así Gustame rica, rica y te rica Que siempre me ofrece y que nunca me quita Me excita, me siente Me prende la tripa Y qué clase diva Le hago cobro porque me tiene puchu Me pregunto si la quiere Digo ajá Me siento tan dichoso Gracias por todo Poderoso por haberme dado Una chica que me quiere Y sea rica de cuna Me ofrece placer Y me ofrece fortuna Qué verduga Si algo quiero de una vez Me lo compro una vez Le dije Me gusta loco Y me compro un par de conga Tonga que tonga La que tuntunta Todo lo que quiero enseguida Me lo da La rica Me echa la comida La boquita Y después que me la echa Me envenena la mandíbula Mírala Esa nena Me envenena Y mi corazón lo lleva Dentro de su cartera Su padre Dice que su pago No quiere saber de mí Me pregunto si trabajo No contesto que sí En la fábrica de media Media hora aquí Media hora allí Media hora aquí Media hora allí Y lleno de la mente Que la gente hable Siempre me compra así Y me dice sí Le pido una jibeta Y me dice sí Le pido una avioneta Y me dice sí Papi Digo dime el ritmo Me dice papi Y aquí se acabó el rapeo Pero, pero, pero A salir el mambo Soltar el lucero Y aquí se acabó el ritmo Rica, 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 rica Rica, rica, rica Rica, 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 rica Gracias.